Auspicia este segmento Gilda Clauso Propiedades. Departamento 4 Ambientes de 154 metros cuadrados en lo mejor de zona Güemes, con terraza propia de 80 metros, con jacuzzi y parrilla, dos concheras cubiertas y baulera. Cuenta con gran living comedor con salida al balcón, el cual cuenta con una parrilla a gas. Cocina con espacio para una mesa y salida al balcón. Tres habitaciones, una en suite con amplio vestidor, toaleta de recepción y baño completo. La calefacción es por radiadores, cocheras paralelas cubiertas y baulera de muy buenas dimensiones. Además, como dijimos, posee, recuerde, una terraza propia de 80 metros cuadrados, con parrilla, jacuzzi y gran vista a la ciudad. El edificio, además, cuenta con pileta de uso común. No dude en consultarnos por una visita a esta increíble propiedad en una zona exclusiva de Mar del Plata. Aupicio este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Comuníquese al 491-3332.